¿Y si te echas una fiesta? ¡Chúpate esa! ¡Ayúdame! ¿Por qué nadie me ayuda? ¡Necesito ayuda de verdad! Ya me siento mejor. ¡Coge! ¡He caído! ¡Obedís! ¡Creo que voy a morir! ¡Ven a por mí! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ahí viene! ¡Tú te he dado bien, eh! Te lo agradezco. ¡Sí, es de fin! ¡Me lo agradecerás! ¡Ah! 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 Siéntate, cabronazo ¡Toma! No me dejéis de sangrarme Me encanta, a camisa ¡Toma, venganza! ¡Uno menos! ¡Eh! ¡De nada! ¡Eh! 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 Soy un bala perdida Está reñida la cosa ¡Al suelo! ¡A ver qué hacéis, ratoncitos! ¡A ver qué hacéis, ratoncitos! ¡Vamos! ¡A ver qué hacéis, ratoncitos! 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 ¡Joder! ¡He caído! ¡A ver qué hacéis, ratoncitos! 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 ¡A ver qué hacéis! ¡A ver qué hacéis, ratoncitos! 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 Gracias por ver el video.